Buenas, parceros y parceras, ¿cómo están? Disculpen mi cara de culo porque acabo de llegar de Baltimore. Estoy aquí en Florida visitando la Naina, pero sí tengo cara de culo. No he dormido nada, he dormido como 40 minutos que dormí en el avión. No dormí nada, absolutamente nada, pero estamos aquí en Florida. Voy a estar aquí por unos días, como por cinco días. Miren aquí, más que todo, no tanto por contenidos, sino por vacaciones. Así que vamos a estar chill y vamos a comer. Vamos a hacer uno que otro cheat meal. Así que vamos a comer aquí en un restaurante de desayunos. Aquí venden unos pancakes brutales, así que les vamos a mostrar ahorita lo que vamos a pedir. Pero son excelentes. Se ve muy rico, demasiado. Bueno, empezamos el menú con, ¿cómo se llama esto? Un Oreo Nutella Latte. No sé qué es esta vuelta, pero miren esa monstruosidad tan hijo de madre. A ver. Sí. Ese latte yo le doy un 8 de 10, está brutalmente rico en el Conorio, toda la situación está brutal. Y por esta parte me pedí unos tacos, es como un brunch. So, quería algo salado. Yo vine aquí, ok, yo vine aquí principalmente por los tacos, a mí por los pancakes, estos pancakes están aquí. Principalmente vine por los pancakes, pero pues el desayuno tiene que tener algo salado siempre, porque son demasiado dulces, así que no da. Entonces me pedí unos tacos de, creo que son de carne asada, ¿verdad? Y el plato principal, pues van a ser los pancakes. O me voy a comer por ahí dos tacos y dejar espacio para los pancakes. O te voy a decir si está, se ve brutal. Yo sé que va a ser un 10 de 10, pero vamos a ver. Bueno, ya aboré los tacos, nada, demasiado, eran tres taquitos, me los comí como si fuera un medio taco. Tan, tan breve que tenía. Tenían huevo, tenían carne, tenían abocado, estaban brutales. Los tacos les damos, les doy un 8 de 10, solo porque los, ¿cómo se llama la cosita? La tortilla. La tortilla, no sé si es porque el taco estaba demasiado, o la comida estaba demasiado caliente, la tortilla estaba demasiado suavecita. Entonces la mordí por primera vez y se regó, quedó como una sopa, pero le voy a dar el gusto bueno de los pancakes. Oh my God, eso está suavecito. Va a comer uno más y les digo a ver qué tal, pero por el momento están bastante sabrosos. Max. Max, ¿por qué estás asustado, ven? Ya, ya, chido, chido, chido. Ey, ey, ey. Es 4 de julio aquí en Estados Unidos. Me siento un poco enfermo, no sé por qué, creo que es porque he estado viajando tanto, he estado aquí, allá, aquí, allá. No sé si fue ayer que salimos por la noche y cogí algo por allá, yo no sé. Tengo como una gripita más o menos, pero igual vamos a gym con todos los poderes, ustedes saben. Así que estamos armándonos el pre-entreno. Full scoop de Rekt, porque necesitamos esos 350 miligramos de cafeína para volvernos locos. Y más que tenemos la energía baja, necesitamos cafeína y estimulantes. Y le vamos a meter un scoop completo de pump, que es el pre-entreno sin estimulantes, no cafeína, pero tiene ingredientes que te ayudan a mejorar el bombeo y la sana para tener unos pumps bien brutales en el gym. Full scoop de cada uno. Venimos a un gimnasio que se llama Just Move. Entramos de gratis porque no hay nadie en el front desk, entonces no tuve que pagar los 20 dólares, pero eso se hace de vez en cuando, no todo el tiempo. Pues si venimos acá, tenemos hora y media para el ejercicio, así que vamos a hacer una rutina de pierna. Una rutina de quads rápida, yo voy a hacer quads y hombro, pero pues por cuestiones de tiempo no me va a dar para hacer hombro también, así que vamos a enfocar en quads más. Ya calentamos, calentamos como por 10 minutos, así que estamos pero ready el pre-entreno, ya nos pegó también, así que vamos a destruir la pierna como ves. ¡Gracias! 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 Hicimos 4 ejercicios de pierna, no alcanzamos a hacer pantorrilla, pero pues porque el gym cerraba temprano. Pero eso es todo por la rutina de hoy. Estamos jugando, ahorita vamos a comer. Hoy ya no hay chisme porque ya comemos demasiado chisme. De pronto vamos a comer sushi. Entonces si vamos a comer sushi, les muestro lo que voy a comer. Estuvimos aquí en la playa como por casi dos horas, cogimos un mini tan. Estoy muy chillin, tomamos una foto y hicimos unos videos cabrones para Tik Tok y para Reels porque queden menos estéticos. Y una foto cabronas también. Así que nada, ahorita ya después de dos horas de playa y el sol, vamos a ver qué conseguimos de comer. Probablemente comamos sushi o tal vez, creo que vamos a buscar comida de mar ya que estamos aquí en la playa y creo que estamos antojados de comida de mar. Así que ahorita les muestro. Usted lo va a hacer pura comida de playa yo creo. Como les dije, este vlog es más comida que ejercicio y que todo, que nada, pero estamos tomando un mini break de la dieta. Ya lo repetí varias veces, así que vinimos a un lugar que se llama, no tengo ni puta idea de cómo se llama, pero es un lugar de sushi. Koisi. All you can eat, se llama Koisi sushi, es un all you can eat sushi. O sea, se puede comer lo que quieran por 20 dólares, lo que quieran de sushi. Yo generalmente me como, ponganle que, holy shit. Pero sí, yo generalmente me como por ahí unos cinco rolls y quedo lleno, pero estos son como pequeñitos. Por el momento pedimos, me pedí dos rolls de mango. No mentira, es Hawaiian, son dos rolls de Hawaiian y se llama sexy girl rolls. Vamos a ver, se ven brutales. Vamos a ver cuántos rolls, como yo estimo, cinco rolls y quedo relleno. Segundo round. Segundo round, pedimos la misma sexy girl, que es este de acá. Estaba sabroso, me gustó bastante. El de mango estaba rico, pero estaba muy dulce. Y este se llama dancing crab. También se ve sabroso, así que vamos a probarlo. Bueno, y esto, no más les voy a mostrar para antojarlos. Así que, vinimos a un lugarcito que se llama crumble cookies. La cuestión es que hacen galletas, todas las semanas hacen galletas diferentes, ¿verdad? Son diferentes sabores. Entonces la gente viene, compra las galletas de la semana, las pruebas, así que esa es la situación. Yo no como eso porque ustedes saben que yo siempre ando en dieta, pero pues ahorita no, estamos dando un break. Así que vinimos y las galletas de la semana son s'mores brownie, cornbread, apple pie, birthday cake, blueberry ice y la normal. No las he probado, pero pues hasta el momento mi favorita es birthday cake y la normal. Pero ahí está, son las galletas de la semana para que se os antoje. Puro carbohidrato. Bueno, y eso ha sido todo por el video. Espero hayan disfrutado, hayan disfrutado toda la comida sabrosa que me comí porque yo sí disfruté como era. Ese video es un poco viejo, bueno, es de hace como un mes, más o menos. Ha estado un poco en activo en YouTube porque me ha tocado cambiar de computadora y tuve un problema con el programa que uso para editar y todo eso. Pero nada, estamos de vuelta a YouTube. Ya estamos comiéndole más el tiro, aprendiendo un poco más a editar y todo eso. Ahorita pues lo estoy haciendo yo mismo, por eso me tomo un poco más de tiempo. Así que nos quedamos con un video por semana. Pero sí, espero que hayan disfrutado del video, les haya gustado. Gracias a todos por el apoyo. Estaba mirando ahorita las analíticas, o como se diga, de mi YouTube. La mayoría de ustedes son de Latinoamérica, son hispanos como yo. Así que de verdad el apoyo de ustedes significa demasiado para mí, lo que me motiva, lo que me mantiene a seguir haciendo videos y seguir subiendo cosas a mi TikTok, a mi Instagram, a todas mis redes sociales. Para mí es un placer, es un honor poder motivarlos y tener un buen impacto en la vida de ustedes en cualquier aspecto. Así que muchas gracias de nuevo por ver el video, por todo el apoyo. Ya ustedes saben, si les gusta alguno de mis outfits que ven en mis videos o en mi Instagram, todo es de ROGGEAR. Pueden usar el código BRYAN para 10% de descuento, igual que las joyas y los suplementos. Ustedes saben, los links van a estar abajo. Síganme en mi Instagram y mi TikTok si quieren más videos brutales, más fotos bien aesthetic, que ustedes saben. De nuevo, gracias por el apoyo. Nada, nos vemos en el próximo video. Peace.